Hola, bienvenidos a esta charla del Prítimo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que te interesaría muchísimo y es cómo dejar de querer controlar las acciones de nuestros padres. Pero antes de eso, quiero que hagamos un ejercicio de relajación y concentración para que nuestra mente esté súper clara en el tema que vamos a hablar. Así que quiero que tomes aire. Cada vez que tomes aire, siente como tu cuerpo se llena de mucha paz. Y cada vez que sueltes el aire, siente como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad. Quiero que te enfoques aquí al 100%, ya que vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema de Jesús que hace que se te quite el sueño. Así que toma aire. Cada vez que tomes aire, siente como tu cuerpo se llena de mucha paz, mucha tranquilidad. Y cada vez que sueltes el aire, siente como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad. Siente como tu cuello se relaja y se libera de tensiones. Siente como tus vejillas también se relajan y se liberan de tensiones. Siente como tu cuello también se relaja y se libera de tensiones. Siente como tus hombros se relajan y se liberan de tensiones. Siente como tu pecho también se libera de tensiones. Recuerda, no te preocupes por los ruidos que escuchas a tu alrededor, por los ruidos que escuchas aquí. Porque pues vivo en un sitio que es un poco ruidoso y todavía no puedo acomodar esa parte. Pero entonces quiero que te enfoques en solo lo que yo te estoy diciendo. Siente como tu abdomen se relaja y se libera de tensiones. Siente como tus piernas también se relajan y se liberan de tensiones. Siente como tus pantorrillas se relajan y se liberan de tensiones. Recuerda, este momento, aprovechalo porque es un momento de bastante introspección. Vamos a hablar de un tema que a muchas personas nos cuesta asimilar. Y yo sé que si estás pasando por esto y llegas a escuchar esto que vamos a hablar aquí. Créeme, vas a sentir como tranquilidad aunque sea duro de comprender. Vas a saber que mucha gente está pasando por esto. Dale un vistazo a los comentarios y verás que vas a ver muchísima información de personas que están pasando por esto o van a pasar por esto. Así que toma aire. Cada vez que tomes aire siente como tu cuerpo se llena de mucha paz. Cada vez que sueltas el aire siente como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad. Sí. Ahora quiero que me regales una sonrisa. Sin vergüenza. Eso. Eso era lo que necesitaba sin vergüenza. Esa sonrisa. Aunque sea un momento de tristeza. Recuerda que la tristeza no está mal. Uno puede sentirse triste y hace parte de las emociones de los seres humanos. ¿Sí? Hace parte de nosotros. Y está bien. Solo que, pues, tenemos muy metido en la cabeza que estar así triste un poquito es algo que no está bien. Pero eso hace parte de nuestro cuerpo para que el cuerpo estabilice. ¿Sí? Porque no podemos estar tristes todo el tiempo. Ni felices todo el tiempo. Siempre va a haber un punto medio. ¿Sí? Así que cuando estés en esa tristeza disfruta tu tristeza porque va a llegar un momento en que volverás a ese punto medio. Cuando estés en tu felicidad disfruta tu felicidad porque volverás al punto medio y también disfruta tu punto medio que es donde hay plenitud. Como estamos en este momento sintiendo muchísima paz y muchísima tranquilidad. Es un punto medio. ¿Sí? Así que vamos con el video. Hola. Bienvenidos a esta charla del Pritimo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que te interesaría muchísimo y es cómo dejar de querer controlar, pues, las acciones de nuestros padres. Dejar de pretender que nuestros padres deberán hacer lo que nosotros queramos para ser felices. Recuerda que las personas somos individuales. Y bueno, está bien que sean tus padres, pero hay temas que se te salen un poco de las manos. Como por ejemplo, a veces están teniendo problemas con su madre, su esposo. Y la relación está como tan quebrantada, tan dañada, tan castigada, que el amor empieza a perderse. Empieza a perderse ese cariño, esa compasión, ese entendimiento. Y llega un punto en que entran en crisis. Entonces, por fuera, la relación se ve genial, pero por dentro se ve bastante quebrantada. Y tú no lo notas todavía, porque para ti, tu familia es lo mejor del mundo. Tu familia no pelea, aunque por dentro estén peleando. Tu familia es la más unida, aunque por dentro estén quebrantados. Tu familia es la que mejor te apoya, aunque por dentro están pasando una crisis emocional. Porque no saben cómo terminar la relación sin hacerte daño. Llega el punto en que ya no dan más. Y entonces estos conflictos empiezan a exteriorizarse. Empiezas a ser visible para ustedes, que son los hijos, la familia. Empiezan a darse cuenta que la familia ya no estaba tan unida, que había otras personas, que habían otros amores, que ya la relación estaba súper quebrantada. Y en algunos casos te das cuenta que ya habían otras familias, de por medio. Y empiezas tú a sufrir, porque tu madre esta vez va a estar llorando, tu padre no sabe qué hacer, no quiere ir a casa. Y quieren terminar la relación. Y tú no quieres porque son tus padres, no. No quieres que se separen, no quieres que lo hagan, porque el hacer eso, pues se te va a dañar tu vida. Y tú dices no, y peleas contigo mismo, entras en depresión, en estrés y ansiedad. Pero hay cosas que hay que comprender, que se nos salen de nuestras manos y no las podemos controlar. Así que pues, hoy quiero decirte, deja que cada persona se haga responsable de lo que siente. Si tu padre y tu madre están en una discusión y todo se está quebrantando, tú vas hasta donde tú tengas permitido hacer. Pero las cosas que ya se te salen de tus manos, entregaselas al tiempo, a lo que creas, a Dios, a lo que tú creas. Porque hay cosas que tú no vas a poder controlar, que son como el sol y la lluvia. Siempre la lluvia va a estar cayendo y eso no lo puedes controlar. Si va a salir el sol, va a salir y no lo puedes controlar. Tú no puedes decidir algunas cosas que van a pasar en la vida de tus padres. Eso solo lo van a decidir ellos. Y esas cosas también las vas a decidir tú en tu momento, cuando te toque. Crecer es entender que este tipo de cosas, pues, aunque nos quiten en algún momento nuestra felicidad, no pueden acabar con nuestra vida. Así que debemos comprender que debemos soltar y comprender que algunas relaciones no están destinadas a durar. Quisiéramos que así fuera. Todo el mundo quiere ver a su padre y a su madre juntos. Todo el mundo quiere que la familia permanezca unida. Pero ante los ojos tuyos tu familia está unida. Pero ante los ojos interiores de ellos están quebrantados. O sea, ya no es una relación genuina, no es una relación abundante. Ya tu padre y tu madre ya no sienten ese amor. ¿Sí? No sé, por alguna u otra razón se haya terminado todo. Tal vez la monotonía, tal vez que dejaron ser lo que eran anteriormente. Y eso hizo que ahora no se quieran y quieran dividirse. O tal vez peleas, problemas, cosas que de alguna u otra forma van haciendo que el amor se acabe. Y hoy, pues, tú estás ahí pensando en que... ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿No puedes dormir? ¿Sientes que se te va como la paz? Y te aferras a todo eso que tú no puedes controlar. Y eso hace que entres en un caos. Así que hoy quisiera que tú mataras aire. Cada vez que tomes aire siente como tu cuerpo se llena de mucha paz. Cada vez que sueltas el aire siente como tu cuerpo vibra tensiones, estrés y ansiedad. Y quiero que repitas conmigo y digas. Bueno, ustedes son mis padres. Yo los quiero mucho. Valoro todo lo que me han dado, todo lo que han hecho por mí. Pero hoy en esta decisión que ustedes están tomando, yo no puedo decidir. Eso debo entregárselo a ustedes porque ustedes, desde su corazón, son los que tienen que tomar esa decisión que va a hacer que sus vidas tengan una mejor armonía. Así que para mí va a ser duro porque obviamente son mis padres. Quiero lo mejor para ustedes. Mi relación con ustedes no puede cambiar. No me puedo inclinarse hacia el uno o hacia el otro. Que porque siento favoritismo. Porque entré como en disgusto con mi padre. Porque fue mi padre el que tomó la decisión de irse. Que el amor hacia esas personas sea genuino, sin un rencor. Porque nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe por lo que están pasando las demás personas. Nadie sabe por qué la relación está tan quebrantada. Siempre hay algo. Y ese algo es algo que tú no puedes controlar. Que se te salen de las manos. Así que deberás liberarte. Aunque te duela, te va a causar muchas noches de sufrimiento. Muchas noches de no dormir bien. Pero son cosas que de alguna u otra forma deberás soltar. Porque créeme que o si no vas a estar cargando un bolso pesado toda la vida. Pensando en que tus padres ya no están unidos. Y que no es justo. Y te vas a estar quedando todo el tiempo. Y quedando y quedando y quedando. Y lo único que vas a hacer es llenar tu vida de estrés, ansiedad. ¿Sí? Así que un recuerdo. Las personas están creadas para, pues, generar esa unión, esa compañía, una comunidad. Pero hay que entender que hay personas que ya no son compatibles. Eso es como el aceite y el agua. ¿Sí? Llega un momento en que cada uno toma su camino. En algunas ocasiones, pues, se coincide con personas que toda la vida se ven súper bien. Aprenden a vivir súper bien. Pero eso no pasa con todas las personas y hay que entender eso. ¿Sí? Así que hoy quiero que repitas aquí conmigo. Yo quisiera que, pues, ustedes estuvieran juntos porque obviamente son mis padres. Eso es lo que todo hijo quiere. Pero eso no es algo que yo quisiera. Pero no es lo que yo les obligaría a que ustedes decidieran. Esa es una decisión de ustedes. Ustedes son libres. Yo los quiero mucho y yo los apoyo en todo esto. Y creanme que mi percepción de verlos a ustedes como padre no va a cambiar porque la relación se acabó. Entonces, toma aire, recuerda. Cada vez que tomas aire, siente como tu cuerpo de llena de mucha paz. Y cada vez que sueltas el aire, siente como tu cuerpo libera tensiones. Estrés, ansiedad. Repite todo esto. Todos los días y horas. Todos los días repite esto. Hoy acepto que la relación de ustedes no debe continuar. Agradezco por todos esos momentos que me brindaron en compañía, en unión. Pero hoy yo decido no hacerme responsable de las decisiones que ustedes puedan tomar en base a su relación. Porque es su relación, no la mía. Sí, yo soy el fruto de esa relación. Me mando al dueño de esa relación. Y decido soltar. Desde el perdón. Desde el agradecimiento. Y desde saber que son unas personas maravillosas. Sí, hoy te he sido soltar porque estos temas son los que no me han dejado dormir. Y créanme, ya estoy cansado. Y quiero liberarme solamente. Así que, pues, toma aire. Cada vez que tomes aire, sientes como tu cuerpo se llena de mucha paz. Cada vez que sueltas el aire, sientes como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad. Toma aire, ¿de acuerdo? Cada vez que tomes aire, sientes como tu cuerpo se llena de mucha paz. Y cada vez que sueltas el aire, sientes como tu cuerpo libera tensiones, estrés y ansiedad. Así funcionan todas las relaciones. A veces las relaciones son súper genuinas. Súper transparentes. Todas las personas tienen un amor muy fortalecido. Hay personas que han iniciado sus relaciones en medio de la creencia, en medio de la mentira. Y llega un punto en que toda esa mentira que se construyeron se derrumba porque la mentira pronto se cae y va a hacer que seas tú la persona que siempre has sido. Y esa persona que tú habías fingido para que esa otra persona te aceptara, se va. Y después a esa persona le hace falta esa cara tuya que ya no está. Y muchas veces empiezan a ver así inconformidad en la relación. ¿Listo? Entonces espero que me comprenda lo que te quiero decir. Que aceptes que en algún momento tú vas a llegar a puntos donde quieras tener una pareja. Y posiblemente sea una pareja para toda la vida. O sea, una pareja que no va a durar mucho. Y hay que comprender que las relaciones deben estar para crecer y construir. No para controlar ni poseer. Cuando tú estás sufriendo mucho en una relación o estás poseyendo mucho a tu pareja o la estás controlando mucho. Ahí no hay libertad, no hay amor y en eso pronto esa relación va a estallar. Lo mismo te va a pasar a ti muchas veces. Y no es que por el tema de que tus padres se están separando tú digas. No, es que yo nunca voy a tener una relación porque no quiero pasar por esto. ¿Por qué pasar por esto se siente tan fuerte? Bueno, esto es lo que yo estoy sintiendo como yo. No me imagino yo ser la persona que esté rompiendo la relación. Por esa razón no quiero tener algo seguro con nadie. Y ahí empiezan a generar algunas inseguridades. Así que suelta en medio de la abundancia y no te hagas responsable de las cosas de otras personas. No, que porque una persona terminó la relación quiere decir que tú no puedas iniciar una relación para que no te pase lo mismo. No, no pienses así. ¿Sí? Todo en la vida es una experiencia. No esperes a estar sano completamente para empezar una relación. No. Aprovecha tu forma de estar sano. Tu forma de ser abundante para atrapar relaciones sin pretender que las relaciones que van a llegar a tu vida sean relaciones sanas. Porque de eso tú no te haces responsable. Tú te haces responsable de cómo tú afrontas esa relación. Y esa otra persona se hace responsable de cómo afronta esa relación. Y créeme que todas las personas que vienen a tu camino vienen para mostrarte la mejor versión de ti. Así que no te limites a conocer más personas que lleguen a tu vida. Porque créeme que de alguna u otra forma algo trae. Espero que este mensaje te haya gustado. Recuerda que todos estos mensajes son del pretil para tener un sueño más tranquilo. No olvides que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano. Nos vemos a la siguiente. Sinvergüenza. 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 Sinvergüenza.